En Instagram, que luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre sube en Top. Para que lo sepa. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Miren, señores, los que viven en un barrio de República Dominicana, hasta los que no pueden tienen aire acondicionado. Mírenlo ahí. En esa casita vieja. Un aire. Un aire, ya ustedes saben. Un día normal en el Cibao de la República Dominicana. ¡Diablo! Pues eso sí duran pegados. Es que hoy viene santo, se quedaron pegados. Pues eso hacen el... Mejor que las mujeres. Ahí estábamos acá, no han quitado una valla. Acompáñame a ver esta triste historia. Ustedes se ríen de mí y todo, porque yo soy feo. Mira, yo tengo 15 años y nunca he dado un beso. No, pero no somos goles por dentro, pero no, llegará el indicado. Imagínate nacer en otro país y perderte de todo esto. Es que no hay una valla. Y no hay una antena. Báratele. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Oh, coño! Te digo que la situación está buena que no te voy a dar dame cien para darte dos para darte dos cien para darte tengo cuánto? ¡Cuatro! ¡Cuatro patas! ¡Cuatro! ¡Cuatro patas! Así yo no hablo de ti yo digo, no, esa camina, esa... Póngelo a ella para el vape yo la haciendo a ella, pero si caminaran el mundo entero sí toma quimba, no se encuentra para que llene el vape ¡No! ¡Dame dos, dame dos, dame dos! No hay persona más creativa que un dominicano en olla Estación galáctica aquí en Punta Cana, compadre aquí en Centro Polareta, mi hermano aquí en Nueva York que en Nueva York tú me hablas mía yo tengo que Nueva York aquí yo tengo que morir Siempre lo he dicho solo el dominicano supera al dominicano el día que yo beba romo me mata digo yo PPH el día que yo PPH beba romo se mata yo no veo hueso no veo hueso pero puede comprar pero puede comprar y no me pregunten ¿Dónde es eso? que cuando ustedes hacen sus palanganes asados a mi no me invitan y cuando ustedes de garita están para los visores a mi tampoco me invitan así que no me pregunten dónde es de garita es si ustedes para los montes busquen donde remoja y si yo tengo que ver con gente o exploten una pompa motivates Como dice Bullin esto no se sabe dónde vayas a parar porque tu no quieres en ese video porque no sabes en las redes mira qué pasa con las redes las redes sociales ha algo peligroso Yo me hice demasiado famoso ckerón con un poquito de 50 pesos muñe mundialmente a nivel del vegetal si tú queres si yo estásito lo mighty se llegan a la vuelta GNI con mi amigo químil a ustedes que rentan habitaciones a la mayoría déjeme decirle algo no sean tan incoherentes y tan hijo de su madre de cuando usted le alquila una habitación una persona pensar que esa persona es enemiga suya o familiar suya esa persona tiene lo mismo derecho que tiene usted en la casa porque usted decidió alquilarle una habitación y la mayoría tiene una mala maña que esa persona no puede llevar una visita en la casa que no lo veo mal si no está haciendo absolutamente nada malo no pueden hacer bulla en la casa como que si esa persona vive arrimado ahí esa persona está pagando usted su cuarto esa persona también tiene el derecho de usar su estufa siempre y cuando se la deje limpia yo voy de acuerdo con eso hay tampoco puede llegar de noche como que si es su mamá o sea le están pagando su dinero y también le ponen hora de llegar a la casa por si abre la puerta y hace una bullita dije que la señora se levanta no mi amor si usted decidió alquilar una habitación es porque usted necesita dinero y esa persona le está pagando la mitad de su apartamento cosa que merece respeto usted me entiende si no no alquila absolutamente nada y dirán ustedes o no pues el que quiere apartamento que compra un apartamento usted ni apartamento tiene que alquilar un cuarto de una casa que no es suya de su vaina alguien que le dé un consejo por favor a ustedes nunca le ha tocado tratar una gente de diablo que a ti te cae mal y van de ti que tú me puedes prestar tu pegada en la pestaña que pique que me desame no me pida prestado que tú sabes que tú no me agrada y mandan a la amiguita que uno tiene en común dile que me diste la foto mami deja de mandar gente nadie te necesita nada págala págala tú perrita no me agradas no me pidas favores no me agradas no me agradas ni yo a ti entonces yo no te pido favor a ti no me lo pides tú a mí no me pégatela con la baba tuya claro que tiene que estar mejor que yo no tu mamá que tú vives tú no sabes lo que compre un botellón de agua ni media parte de jabón en coche van ustedes con amigos como esto no necesitas enemigos vea como yo estoy míreme míreme el corazón se me está saliendo por ese tipo me caíme ven ven vámonos no 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 ven a ver cómo tengo yo corazón ven a ver cómo yo tengo ven 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 vamos para acá ven ven yo sufro de anemia si me hacen caer así ven 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 como lo tengo yo temblando solo en rd verás cosas como estas eso es el deseo de trabajar mira como el hombre se va a subir todo eso de villamella tuvieron más Dios mío mínimo una guagua y ese ahora también va mi madrecita hermano Dios los bendiga eso sí amiguita que te tiro un peo con ese pantalón y sale el día madre del otro año mi niña el 24 de diciembre noche buena sale y ese pantalón anda apretado no te quiere sacar el ching de culito que tiene típico de las tóxicas en rd la que revisa lo que no debe se entera de lo que no quiere yo tengo un código de vida para ser feliz me estoy haciendo la loca este puede ser el teléfono del hombre mío y puede estar desbloqueado y yo no me pongo a buscar porque yo sé que si busco encuentro y si encuentro el lío tal mago hipopolíticamente mi amor yo no estoy lista para suerte ese ripio mami entonces por qué me voy a poner atasarando buscando lo que yo no quiero ver lo que yo no quiero saber lo que yo no quiero escuchar si a mí es ripio me gusta para qué para como quiera el mal lío y quedarme dando acos detrás del tipo y torturándome si lo suelto pensando que él le está dando eso que a mí tanto me gusta otro maldito cuero mami cógelo a 10 cógelo a cero si quiere o no prende el motor mami yo sé manejar mi loquera porque yo tengo licencia usted no está lista para soltar cálmese para ser feliz hay que hacerse loco no ande buscando porque tú no está lista para soltar mami consejo del día no joda tanto no